Hola, ¿qué tal? Teleparcios y teleparceras, ¿cómo estamos? Un día más les habla. Acugimos nosotros en este su canal de fútbol, ¿cómo estamos? Teleparcios y teleparceras llegaron los cuartos de final a la Liga Betplay de Mayor, por supuesto, y el Deportes Tolima recibirá en el Manuel Murillo Toro al Deportivo Cali en un auténtico partidazo. Antes de comenzar, teleparcios y teleparceras, un like se agradece enormemente, ya lo saben, su suscripción, aún más vamos rumbo a por esos 500 primeros suscriptores, teleparcios, teleparceras, por supuesto, y antes de comenzar, tu comentario se agradece enormemente, predicción, opinión del video, y evidentemente un análisis que quieras hacer sobre el partido, siempre son bien recibidos, y bueno, ya, sin más preámbulos, comenzamos. Y arrancamos viendo la posible alineación del conjunto Dolimense con Álvaro Montero en portería, Narvaez, Quiñones y Mosquera en la línea de tres, Angulo y Castrillón como carrileros y Trujillo y Ríos en el centro del campo. En la delantera nos encontramos a Hamilton Campas, al Tico Ortiz y a Omar Albornoz, un equipo que se ha hecho sólido, muy sólido en la defensa, pero que en las últimas fechas sobre todo le ha costado bastante obtener el gol, por lo que bueno, es una situación, es una tarea en la que se tendrá que poner las pilas y recobrar ese dulce goleador que tuvo al inicio del campeonato. Por otra parte, bueno, destacar que es un equipo que tiene grandes piezas como Montero, como Mosquera, como Quiñones, como Narvaez, como el mismo Hamilton Campas, por supuesto, y también destacar la labor de jugadores como Angulo o Nilsson Castrillón, quienes te han destacado en este certamen, siendo usados como Carrileros, formación que usó Hernán Torres y que la verdad le ha dado bastantes, bastantes resultados. Por el lado del conjunto azucarero nos encontramos a Guillermo de Amores en portería, Juan Camilo Angulo, Hernán Menose, Balanta y Andrade en la defensa, Jader Valencia y Robles en el doble pivote, Vázquez, Rodríguez, o sea, Gastón y Velasco en la zona de volantes y el señor Ángelo Rodríguez en punta. Se recuerda que esto es una predicción, no es certeza, no es 100% la alineación que vayan a usar, pero la mayoría de estos jugadores son de confianza del técnico Arias y además han hecho una muy buena labor en este semestre. Guillermo de Amores, excelente arquero, Juan Camilo Angulo, bueno, la solidez del capitán siempre está ahí, ahí, Menose y Balanta, bueno, no me parece que sean los mejores centrales de la liga, ni mucho menos, pero también cumplen con su labor y Gastón Rodríguez, fichaje espectacular que hizo el conjunto azucarero para reemplazar a Palabay Chino y la verdad hasta el momento ha sido un excelente movimiento. Tenemos a Ángelo Rodríguez en la punta, pero ya sabemos que también puede estar el otro portento goleador, el señor Marco Pérez. Pasamos teleparasos y teleparasadas con el estado de forma de ambos conjuntos. El Deportes Tolima llega con el peor registro hasta el momento en mi canal. Tres empates y dos derrotas, tres puntos de quince posibles dichos empates frente a los conjuntos de Bucaramanga del Deportivo Cali en la vuelta de la Copa Libertadores y frente a Millonarios en el Campín. Las dos derrotas presentadas frente a la América de Cali en la última fecha del certamen y frente al Bragantino, al Arby Bragantino en la Copa Sudamericana. Mientras que el Deportivo Cali nos registra dos victorias, dos empates y una derrota, única derrota frente a Millonarios en la última jornada del todos contra todos por tres a uno y victorias en las victorias frente a la equidad seguros por dos a cinco en el estadio de techo y por uno a cero frente al Atlético Nacional. Estos dos equipos ya se habían emparejado en el segundo certamen continental. Por supuesto, la Copa Sudamericana, donde el Tolima en Ibagué le pegó un sendo baile al Deportivo Cali. La verdad, le pasó bastante por encima a nivel futbolístico y en el marcador se vio reflejado. Y por otra parte, en la vuelta en el estadio de Palma Seca, un cero a cero dejó las cifras concretas para que el Tolima se metiera en la fase de grupos de este certamen. Mientras que el Cali, bueno, se quedara sin competición internacional por este dos mil veintiuno, por lo que también el Cali tendrá que ir a buscar esa revancha frente al conjunto pijao. Pasamos a hablar, Teleproses y Telebarceras, de los mejores jugadores de cada bando. Por el lado del Tolima, Hamilton Campas, jugador de veinte años, joya de este equipo. Por supuesto, catorce partidos jugados, tres goles, dos asistencias. No ha participado en mucho, no ha tenido mucha aportación ofensiva, mejor dicho, ya que el Tolima ha marcado bastantes, bastante goles en esta temporada, veintidós para ser exactos. Y él solo ha participado de cinco, por lo que es más o menos el veintitrés por ciento de la aportación total del equipo. Pero sí ha sido vital para el técnico Hernán Torres. Mucha clase, evidentemente, jerarquía a pesar de su tan corta edad. Y además, una excelente definición y un buen pase que lo hacen destacar, además de un excelente drible y regate. Por otra parte, Teleparceros y Telebarceras es de destacar que ha participado en más del setenta y cinco por ciento de los minutos totales del equipo en esta campaña, por lo que es una pieza, insisto, fundamental para el técnico Hernán Torres. Pasamos Teleparceros y Telebarceras por el lado del Deportivo Cali, donde nos encontramos a Gastón Rodríguez, jugador uruguayo de veintinueve años con solo seis partidos en la liga. Ha marcado cuatro goles, no ha dado ninguna asistencia, pero desde su llegada ha aportado el cincuenta por ciento de los goles del equipo. O sea, desde el momento en el que llegó hasta la fecha, o sea, en los últimos seis partidos, ha dado el cincuenta por ciento de la aportación goleadora, además ha sido fundamental para darle un giro al equipo, que bueno, venía la verdad bastante en una mala racha, venía de capa caída y ha logrado nuevamente encontrar la forma. Este jugador ha sido vital, además bueno, su técnica, su clase, evidentemente, un excelente pase, excelente golpeo, definición espectacular y bueno, un jugador que la verdad nos invita a soñar con un buen fútbol y evidentemente también con un buen futuro en el conjunto azucarero. Para terminar, teleparceros y teleparceras, nos encontramos con la predicción, la prediczado a Cujirón ceros. Para mí, el deporte Stolima va a cambiar su mala racha de las últimas fechas, dos por cero para mí, sobre el conjunto azucarero. ¿Por qué razón? Porque bueno, básicamente el Stolima se hace fuerte de local y además el Deportivo Cali en las fases finales, la verdad es que pierde la jerarquía o pierde ese peso futbolístico que se le ve en las fases regulares, por lo que bueno, es mi predicción, espero la tuya en la caja de los comentarios. Esto no es la verdad ni mucho menos, pero sí, a partir de los resultados se quiere hacer una predicción objetiva, por lo que teleparcero, teleparcero, espero la tuya en la caja de los comentarios. Tu suscripción se agradece enormemente, ya lo sabes, te estará apareciendo una lista de reproducción espectacular, un video de altísima calidad, por supuesto, y el canal de mi padre donde estaremos reaccionando a esta fase final de la liga. No siendo más, yo me despido. Chao, chao, teleparceros y teleparceras.